A Jesús Guzman Vamos a estar Música Nuestro amor era cual Que una clave le abris Que también descubras Como ser feliz Pudo ser y no fue Por ser la vida como es Nos dio la vuelta El revés El revés El revés Nuestro amor era igual Que una mañana sin mí Imposible también Como no morir Y es que el pueblo no lo será Porque el diablo es como es Juega contigo al esconder Y es que lo ves Lo puedes Y ahora somos como dos extraños Que se van sin más Como dos extraños más Quedándose detrás Yo sigo estando enamorado Y tú sigues sin saber Si lo has estado Y si te quise alguna vez Y si te quise alguna vez Después nos hemos vuelto a ver alguna vez Y siempre igual como los extraños más Quedándose detrás Este extraño se ha entregado Hasta ser como las palmas de tus manos Y tus ojos a tu lado Y yo sabiendo que mentías me callé Y me preguntas si te amé Lo ves, lo ves Y que lo había adivinado Y tú sigues sin creer Que se ha acabado Por una vez escúchame Lo ves, lo ves Y míranos aquí diciendo Adiós Y tú sigues sin creer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!